No le demanda Ay, no le demanda Oye Ahora escuche la nueva versión Los hombres que terminen la canción que dice ¿Cómo dice eso? Ay, yo le voy a dar Que se joda La topura Ay, yo le voy a dar Que se joda Ay, yo le voy a dar Que se Ay, yo le voy a dar Le vamos a darle, le vamos a darle Oye, con la topura Con la topura Con la topura le voy a dar con la topura Con la topura Con la topura Con la topura le voy a dar con la topura Una vez más ¿Quiénes son los que mandan aquí? ¿Los hombres o las mujeres? Oye, eso no se pregunta Tú sabes que los que mandamos somos los hombres Eso no es así Es verdad, nosotros los hombres somos los que mandamos Pero sin mujeres no podemos vivir ¿Dónde están las mujeres, cabrón? Oye ¿Qué tú dijiste, Gary? ¿Tú estás diciendo algo? Mira, este hombre quiere que nos bajemos Gary ¿Y la cadena que te regalemos tú la tienes? Ponte la, ponte la Porque si no cantamos Ponte la cadena que te regalamos Vamos, viene, viene, viene Que se ponga la cadena que le regalamos Eso no es Eso costó, macho China Pan Mira Oye Oye, nos fuimos con esta Que yo tengo ahorita Paga las luces Y